Saúl Canelo Álvarez peleó por última ocasión el pasado mes de septiembre ante Yenadi Golovkin contra quien finalizó la trilogía con victoria y mucho se ha especulado de la fecha de su regreso al ring. Fue el mismo campeón mexicano quien confirmó dicho evento. Volverá a pelear en Jalisco después de 12 años de ausencia. La noticia la dio a conocer mediante un video publicado en redes sociales en la que inicia hablando el gobernador de dicho estado Enrique Alfaro. Así que de esta manera Canelo Álvarez defenderá a sus centros de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo ante rival por definir. Pero que ya se tiene altas posibilidades de que sea el inglés John Ryder con quien están las negociaciones actualmente. De ganar este combate buscará la ansiada revancha contra Dimitri Ibol, campeón semicompleto de la AMB. Hoy queremos honrar nuestro pasado a través de quienes ponen en alto el nombre de Jalisco en el presente. Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Jalisco está de fiesta y el negociador mexicano más grande de todos los tiempos se une a esta gran celebración. Somos Jalisco, 200 años libres y soberanos. ¿Qué opinas sobre el regreso del Canelo Álvarez a México? Déjame tus comentarios debajo de este video.